...y se van a conjugar y cuando termina en A, que son las dos opciones, en A sería yo camino, tú caminas en él. ...y se van a un buen día, tú caminas en él. Y luego en España, nosotros tenemos nuestra casa. ¡Gracias! No, no, no 下课了 怎么了 洗衣服呢 你没把我的洗面皂当肥皂用吧 你以为我像你一样傻 你手上都是泡沫 没赶上飞机 你高兴这么好 我就知道你肯定舍不得我一个人在这 我就没打算要走 可是你的洗衣箱都不见了 还给我留了一堆置顶 我一个常住客厅的人 洗衣箱当然要放在客厅了 好了 我本就是影响了 用iders 来 政府和相机 besser ¿Por qué es porque algunos de ellos me han ido y me han ido a la ¿Por qué me ha ido? ¿Por qué me ha ido? ¡Suscríbete!